Nosotros lo que estamos buscando es proporcionarles y inyectarles esa semillita a todos los niños y jóvenes que vengan y participen en estos cursos de verano para que encuentren el sentido y el amor a la práctica de algún deporte. Muchas veces no sabemos si nos gusta el básquet porque nunca lo hemos practicado, no sabemos si nos gusta el béisbol, luchas asociadas, judo y también darnos cuenta que en la sociedad hay disciplinas que muchas veces los niños no buscan incorporarse por el desconocimiento de ellas.